El mundo tiene secretos que tú puedes descubrir No están en la superficie, tienes que ir más allá Los minutos que pasan se van y no vuelven más Si vives intensamente, de nada te perderás Escucha atentamente, oír no es suficiente Una gota que cae, una frase sincera Tienes que escuchar con atención Mira fijamente, ver no es suficiente Una noche de estrellas, una sonrisa bella Tienes que mirar con atención Escucha y mira, sí, sí Es el secreto de la vida Escucha y mira, sí, sí Es el secreto de la vida El mundo tiene secretos que tú puedes descubrir No están en la superficie, tienes que ir más allá Los minutos que pasan se van y no vuelven más Si vives intensamente, de nada te perderás Escucha atentamente, oír no es suficiente Una gota que cae, una frase sincera Tienes que escuchar con atención Mira fijamente, ver no es suficiente Una noche de estrellas, una sonrisa bella Tienes que mirar con atención Escucha y mira, sí, sí Es el secreto de la vida Escucha y mira, sí, sí Es el secreto de la vida La, 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 la Tú tienes que escuchar La, 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 la Tú tienes que mirar La, 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 la Escucha atentamente La, 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 la Hoy no es suficiente La, 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 la Tú tienes que escuchar La, 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 la Tú tienes que mirar La, 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 la